y para nuestro caldo michi vamos a ocupar cuatro jitomates la palabra michis significa pescado y viene del idioma náhuatl también vamos a necesitar media cebolla más o menos como este tamaño no muy grande muy chica también vamos a necesitar un puñito de ajos dientes de ajo yo le meto más o menos estos voy a seguir poniéndole más adelante pero sal de ajo también le voy a poner un chile jalapeño este es opcional le puedes poner serrano si lo que es más picoso es opcional solamente esto que ahora sí pues nos dejamos coser y pues también vamos a ocupar un hit otro jitomate esto lo voy a picar lo puedes picar lo más finamente que puedas si quieres es yo lo voy a aplicar así en cuadritos más o menos no muy grande no muy chicos como quiera cuando empieces a guisar lo se va a ser más chica también vamos a necesitar la otra mitad la cebolla y pues te la vamos a aplicar pues no tan finamente pero como patacos más o menos no la voy a utilizar toda una la mental para guisar la y otro no la otra parte pues la voy a utilizar como yo siempre me sirvo y me gusta echarle como se voy encima con el cilantro a los caldos pues eso es al gusto eso te lo dejo al gusto si no lo quieres hacer pues no lo hagas y pues hablando más de sobre el caldo michi pues es un caldo que se hace en la región en las riberas de chapala de donde pues soy de allí y pues es un caldo muy rico espero lo hagan y les guste y pues vamos a seguirle adelante y también voy a ocupar un chile jarapeño este lo voy a picar lo más fino que se pueda tú le puedes poner un chile serrano si lo quieres más picoso es al gusto como te dije todo eso es al gusto y también vamos a necesitar dos limones esto todo es más adelante para que lo quiero pero pues yo lo pone más o menos como el jugo dos limones y como todo caldo tiene que vasos vegetales pues yo lo puedes una hora más o menos como de este tamaño es para que serán son tres libras de pescado kilo y medio las pinches son más o menos grandes zonas tampoco tan chiquitas y pues también la pique en esos pequeños tú lo puedes picar eso también al gusto y también vamos a necesitar papas es esencial en cualquier caldo de pescado como más o menos este tamaño y pues esto también lo puedes picar en rodajas lo puedes picar o también lo puedes picar así en cuadritos eso ya te lo dejo al gusto yo si picarlo así pues si no va a estar estando para masticar antes comiendo tu caldo de pescado y pues eso como te dije ya te lo dejo tú y al gusto y también le voy a poner dos calabacitas yo casi no acostumbró ponerle calabazas a los caldos de pescado pero este sí lo lleva este es esencial en este caldo y solamente le voy a poner dos no quiero ponerle tanta pero si tú le quieres poner más ponen más yo lo voy a cortar pues en triangulitos o en rodajitas como tú quieres es un ejemplo nada más pero yo te lo vas a ver cómo lo voy a cortar yo y ya cocí nuestro mejor que los jitomates la cebolla de los ajos ahora sí lo ponemos a la licuadora y pues también le viertes poquito agua de lo cocido para que quede bien líquida esta salsa y a vertidos pues le voy a poner como una media cucharadona de sal y ahora sí al licuarlo y ponemos una olla en estufa a fuego medio alto le ponemos más o menos como unas 10 cucharas de aceite más o menos y no hay que exponer tanto no le pongas tanto te lo dejo al gusto y ahora sí le ponemos la cebolla que piqué más o menos la mitad de lo que piqué los chiles jalapeños también guardar poquitos para ponerse lo al gusto en mi plato cuando me sirva y también el tomate si se lo aumentar todo y ahora si dejamos freír en el aceite de nuestro menjurje lo voy a estar checando constantemente por si no que se puede decir como cada dos minutos dos o tres minutos más o menos desde aunque hemos buscado una consistencia que sea casi que se desbarate todo ya pasaron como seis minutos más o menos y ya ya agarrando forma y a este punto le voy a poner sal de ajo siempre me gusta ponerle más claro mejor saborcito y pues ahora si damos una media dona y también le voy a poner cebolla deshidratada no sé siento como que le da a los caldos un saborcito sea ligero sabor a cebolla chingón y como también no puede faltar la pimienta recién molida o que es ya la que viene molida necesitas y pues ahora si tapamos lo dejamos ahí más o menos por otros un 8 o 10 minutos quiero que tenga una buena consistencia como de quiero que casi se desbarate que me di aguadón aguadón y pues ya pasaron 10 minutos ahora si está la consistencia que yo buscaba ahora si ya está listo para el siguiente paso y voy al siguiente paso va a ser vertirle todo lo que licuamos como costumbre siempre le echas agua a la licuadora también para que se lave y no se desperdice nada de lo que sea licuado vamos a poner más agua como es un escaldo pues yo sí le echo bastante más o menos pues no sé depende del tamaño de tu olla más o menos bastante no como es para tres libras pues son como unos cinco litros yo pienso de caldo más o menos y pues ya una vez llenado lo voy a dejar a fuego medio alto y ya para eso pues ahora sí le voy a vendar todas las verduras que picamos levantar lo que es zanahoria y la papa porque es lo que dura más en cocerse la calabaza así se la voy a dejar hasta y hasta el último poquito antes del pescado y ahora sí ya levantamos la sal más o menos como una cuchara de media dos como quiera lo puedes ir probando en lo que se va cociendo cocinando todo lo que se van cocinando las verduras pues ir probando poco a poco ya más o menos al gusto que tengas tú o al gusto que tú quieras más bien ahora si tapamos y subimos a fuego alto nada más o menos como 10 15 minutos van a durar en cocerse la papa y la zanahoria y en lo que se cose eso pues voy a lavar mi pescado es como pueden ver pues este pescado no tiene mucha piel no es como que va uno ahí en la laguna y pues pescas el pescado y no lo más le quita lo de adentro y eso es allá natural pues aquí hay regulaciones en eeuu yo me imagino que por eso se lo quitan no tiene mucha grasa este pescado pero está rico también y pues a ver como chingados queda hay que darle y ahora sí la bate nuestro pescado pues ya está listo este caldo también lo puedes hacer con tilapia o otro tipo de pescado no necesariamente tiene que ser bagre pues la palabra michi es pescado y se refiere a cualquier tipo de pescado y yo siempre acostumbro a hacer esto siempre le pongo un poquito de sal de ajo a mi pescado siempre vamos a condimentarlo y también le voy a poner pimienta recién molida no o de la que ya esté molida no hay pedo que sea pimienta y ahora sí ya ven para que quiero mi limón lo voy a echar limón a mi pescado pero eso se lo vendan un poquito antes de ponerlo ya a cocinar con junto con todas las verduras luego ponerlo de dos limones más o menos y pues en lo que se cocen nuestras verduras y lo demás que tenemos en la lumbre pues voy a reposar mi pescado con los condimentos que le acabo de echar y pues como que ya dio calor y me voy a tomar una cervecita y también pues para que me baje un poco de hambre puedes tomarte la marca que tú quieras ya voy a echar esta ya pasaron como 15 minutos más o menos ya como pueden ver también ya se bajó el agua lo que quería lo que estaba buscando que se bajara y ya no vamos a poner más agua lo que pusimos es más que suficiente y ahora sí vamos a sentar las calabazas más o menos dejarlas como unos de 6 a 8 minutos a lo mejor hasta menos dependiendo como puedes irlas mirando pero se cocen rápido estas son rápido y pues ahora sí tapamos para que se cosa ahora sí más rápido todavía y ahora si nuestro pescado limitado a la fiesta pues ya está listo entonces ahora sí le va a aumentar el limón me gusta aumentar el limón no sé cómo siento como crea un saborcito más acidito al caldo y pues ahora sí ya bajó un poquito más la agua también ya esté viviendo ahora sí que entra el pescado este se coce rápido lo puedes retirar ya una vez cocido yo casi costumbre hacer eso ya se lo retiro porque si lo dejas ahí mucho tiempo pues empieza como a desbaratar lo cozo lo retiro y ya conforme vaya sirviendo pues le vamos a poner el pescado o ya después de servir si sobró pues simplemente se lo retiras yo sé yo sé y dónde está el cilantro no se me había olvidado el cilantro el cilantro yo siempre se lo pongo al último no me gusta que se recosa mucho el cilantro no sé siento como que le da el sabor muy fuerte a los caldos siempre hago esto tú lo puedes hacer al principio cuando estás guisando la cebolla y tomate yo no lo hago yo lo hago hasta el último no se siento como que le da un mejor sabor y ahora sí a ventarle todo el cilantro que picas te es más o menos un mano ojito no de mucho puedes ponerle más quieres y también a veces acostumbró si no me siento como que no tiene suficiente pico más y pues se lo pongo cuando me sirvo en el plato tampoco se levanta toda la olla porque es caldo de pescado no de cilantro y pues ahora si tapamos para que se nos cosa el cilantro pues más o menos unos dos minutitos lo vamos a dejar ahí tampoco no por mucho tiempo y pues ya después de dos minutos mira mira qué chingón quedó este caldo michi la consistencia de este caldo la grasita que se vea la grasita lo que me gusta y miren el pescado que chula de pescado riquísimo riquísimo que nos quedó como dije yo siempre hago esto y siempre le pongo cebollita y pues también le pongo más poquito más cilantro me gusta mucho el cilantro y la cebolla y pues ahí también le voy a poner pues su juguito de limón así voy a servir yo si no lo quieres poner eso no se lo puedes poner simplemente le puedes poner puro limón también le puedes picar chile serrano lo que tú quieras como el picor que te guste y pues ahora sí vamos a servir con mucho cuidado porque está súper caliente y pues cambiamos de utensilio para ahora sí ponerle el famoso íntimo caldo y voy a acompañar con tortillas tú puedes acompañar con pan con tostadas lo que tú gustes también le voy a poner más limón yo sé que a me excedí de limón pero pues me vale en qué chingo nadie de calor así amigos y pues ahora sí voy a tragar como puerco sin nada más que decir amigos suscríbanse no olviden y pues adiós